Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Hoy estaremos tratando el tema de los incendios forestales Y también su repercusión no solamente en la economía sino en el medio ambiente Como siempre usted puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351 8335 Vayamos a manera de portada al siguiente material A regreso converso ya con mis invitados en la tarde de hoy Usted manténgase con el programa de mayor impacto de este canal El sector forestal de Cuba en este momento cuenta con 4 millones de hectáreas de patrimonio forestal Por lo tanto, es el sector económico que mayor cantidad de tierra maneja dentro de la actividad económica cubana La composición de ese patrimonio está integrada en primer lugar por los bosques naturales Que comprenden 3 de los 4 millones de hectáreas Adicionalmente existen 500.000 hectáreas de bosques artificiales Y hoy el país tiene en su cuenta por reforestar unas 220.000 hectáreas de ese patrimonio Con lo cual, se llegaría a la cifra que está prevista De cubrir de bosques el 33% del territorio terrestre del país Es bueno resaltar que los bosques cubanos son el único sumidero de carbono con que cuenta Cuba Desde el año 90, en que se iniciaron las evaluaciones de este aspecto Todos los otros sectores económicos que intervienen en el inventario nacional de gases de efecto invernadero Son fuentes de emisión de gases Pero el impacto de los efectos de los bosques como sumideros Es de tal magnitud que compensan el 61% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero Lo que significa que quedan compensadas todas las emisiones Del sector agrícola, del sector pecuario, del sector uso y cambio de uso de las tierras Del sector industrial y del sector de desecho Y parte de las emisiones del sector de energía No es frecuente que los bosques jueguen en este papel Sino todo lo contrario De lo que mucho se señala a los bosques Es del problema de la deforestación Que actúa como una fuente de emisión adicional de gases de efecto invernadero Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto El mayor informativo de Perlavisión Entre las tantas urgencias del mundo contemporáneo Se encuentra la protección del entorno Se dice que los bosques son el pulmón del planeta Así que para que respiremos todos Hay que proteger como nunca antes este recurso No solamente para ahora, sino también para el futuro Doy la bienvenida en el set de Impacto A mis invitados en la tarde de hoy Se trata del doctor Reynol Valera Morales Especialista superior de política ambiental del SIGMA Y Antonio Copeiro Cabrera Habitual en nuestras propuestas televisivas Segundo jefe del cuerpo de guardabosques Y especialista en manejo de fuego Del Minin en Cienfuegos A ambos, gracias por acceder a nuestra invitación Y bienvenidos a la revista Impacto Gracias, señor Agradecerle a usted una vez más la invitación también al programa Muy atuado ahora en este momento Veíamos este material de inicio Donde una vez más Hacíamos el llamado A la necesidad de preservar Sobre todo los bosques Por lo que representan para la humanidad en general Pero hablamos de incendios forestales Tema de la revista de hoy Copeiro de testigo De que es un tópico Al cual le pasamos revistas Cada cierto tiempo En este mismo programa Y se impone la pregunta inicial La habitual ¿Cómo se ha comportado? Teniendo en cuenta Que estamos en un periodo Que ustedes llaman crítico ¿Cuál es ese periodo crítico? En primer lugar Para recordárselo a los televidentes ¿Y cómo se ha comportado hasta el momento? Si lo comparamos con el año anterior Sí, creo que es válido Primeramente Enfocarnos a dos etapas De la campaña de protección Con incendios forestales Que es una etapa preparatoria Que es de septiembre Hasta diciembre Donde los organismos De la administración central del estado Tienen que elaborar Un grupo de acciones Tienen que elaborar Un grupo de acciones y medidas Y elaborar Entre ellos Los planes de protección Con incendios forestales En el caso de las empresas Y los planes de reducción Y los planes de reducción Del riesgo de desastre Valga la redundancia Que es un complemento más De este plan De protección Con incendios En estos momentos Nos encontramos transitando Por el llamado periodo crítico De la campaña Que se extiende Del primero de enero Hasta el 31 de mayo Ya lo que debe Es implementarse Las acciones Que se adoptaron Anteriormente En la etapa preparatoria Nada más Que el enfrentamiento Y corrección De las vulnerabilidades Que vienen teniendo A partir de las condiciones Climatológicas Enversas Usted Nos decía Antes de entrar Que comenzamos Esta temporada Con una disminución Teniendo en cuenta Las mismas situaciones Climatológicas Que usted Acaba de mencionar Pero luego ¿Qué ha pasado? Si lo comparamos Con la misma etapa Del año precedente Se han incrementado Los incendios forestales ¿Cuál ha sido Su magnitud? A inicio Del periodo crítico Tuvimos un comportamiento Favorable Con relación A la lluvia Los frentes fríos Con lluvia Favorecen En gran medida Porque disminuye El estrés de la vegetación Y aumenta La humedad relativa Eso es algo Que ayuda De cierta forma A disminuir El alto peligro De ocurrencia No obstante eso Si lo comparamos Con el año anterior También tenemos Hasta la fecha Ha ocurrido 10 incendios Menos 11 Con relación Al periodo anterior Y menos 14 hectáreas Que tenemos 40,1 en estos momentos Esto no quiere decir Que ha sido Un periodo favorable Porque solamente En este periodo crítico Ha ocurrido Más del 60% De los incendios Es decir Un periodo Un inicio De periodo crítico Favorable Por el comienzo De la lluvia Con los frentes fríos Sin embargo Todos los años De una forma u otra Siempre va a llegar En los meses de marzo Y abril Lo más crítico La temporada Porque en gran medida La vegetación Principalmente Las gramíneas Se secan Para venir Un proceso De regeneración Natural Y se tornan Disponibles Paralel Entonces comienzan También las quemas También de los agricultores Usos fructuarios Para comenzar Las cosechas Principalmente Las arroceras Y vienen después Otro grupo De causas Y condiciones Que favorecen La ocurrencia De todo incendio Y de hecho Más de 60 Han ocurrido En este mes De abril Nada más Solamente Para resumir Y que nuestros Previvientes Lo entiendan Un poco mejor A ver Empezamos El periodo crítico Por debajo De lo que se había Previsto Pronosticado Teniendo en cuenta Las comparaciones Que se hacen A lo largo De todos los años Esto estuvo provocado Por las lluvias De los frentes fríos Pero después Aplicaron los incendios El refrán No van lejos De los delantes Si los atracorren bien O queman bien En este caso Y se ha incrementado En menos tiempo La ocurrencia Ha sido De gran magnitud Y usted decía Los campesinos Han comenzado El periodo De las quemas Que hacen Para sus Producciones Para sus cosechas Y decía Otras causas ¿Cuáles son Esas otras causas Las fundamentales? Una vez más Recordarle A nuestros televidentes Bueno Hay diferentes causas Que generan O provocan La ocurrencia De los incendios Fuertales Principalmente Una de ellas Esa es la negligencia La negligencia Que son varias ¿No? Voy a robar Colillas de cigarros Encendidos Hacer quemas De potrero De cunetas Hacer quemas De residuos De cosecha De estos propios Agricultores Que comienzan El periodo De cosecha Arroceras Y entonces Incineran O tratan De incinerar De una forma A otra Este residuo Quedó De un año Para otro Pero lo hacen A veces Sin adoptar Las medidas De seguridad Y en los horarios Más críticos Y vulnerables Del día Entonces Se la va De control Puede adoptar En este periodo Crítico Todas las condiciones Favorables Que cuando se hace En horario Antes de las 18 horas Casi siempre Se va de control Porque las paves Encendidas O chipas Encendidas Que provienen Del fuego principal Que fueron La quema Que ellos realizaron Caen 200 300 metros Fuera del área Donde están Haciendo la quema Y generan La ocurrencia De un foco secundario Que llega A convertirse En un incendio Forestal Doctor Según Lo que ha ocurrido En el territorio Hasta este instante ¿Cuál ha sido La magnitud En la afectación Al entorno Y sobre todo En el entorno Que nosotros consideramos Como áreas protegidas ¿Han ocurrido incidencias? Por suerte Incidencias en áreas protegidas No hemos tenido En estos momentos Pero siempre Cualquier tipo De incendio Es una afectación A los ecosistemas De forma general Y generalmente Nosotros Está identificado En los estudios Que se presentaron Y aprobaron Recientemente Precisamente Todos los estudios Peligros Unidades y riesgos Para casos De incendios forestales Pues se determinaron Todos estos peligros Se mapificó bien Todos los mayores riesgos Y a partir de ahí Pues bueno Ya es una herramienta más Que se tiene Para todas estas etapas Para lo que es La parte De La alerta temprana En estos momentos Y por eso Se está enfocado Precisamente A estos resultados Siempre Ya sea Específicamente El ecosistema De montaña Donde está El ecosistema Forestal Fundamentalmente Esto tiene Grandes pérdidas No solo En la parte económica Vimos al inicio Lo que tiene que ver Con las emisiones Atmósferas Pero además El medio suelo Que se afecta Este es El más importante A partir de ahí El suelo Ya sea En la parte Del ecosistema Forestal Siempre en montaña En áreas De cultivos De arroz En áreas De la ganadería Siempre Va a traer Una afectación Pues se va A Es decir Se va De control Y se pierde Lo que es La biofauna Propia del suelo Que facilite Después Otras producciones Es decir Siempre vamos a tener Una implicación De biodiversidad Específicamente Más que la Que la económica En estos casos Usted decía Favorablemente No hemos tenido Incidencia En lo que consideramos Áreas protegidas Áreas protegidas Y yo pregunto Sé que ustedes Con mucha antelación Toman medidas Ante este periodo Crítico Pero El hecho de que No haya habido incidencia En las áreas protegidas Es porque existe Mucho más control Ahí O que las acciones Se intencionan Más en esos lugares Precisamente Ya sea Un área protegida Es un ecosistema Que tiene determinada Particularidad Tiene un plan de manejo Dentro del plan de manejo Está estructurado Con los compañeros Guardabosques Tiene una mayor acción Y se exige Este periodo Que hablaba Copero Precisamente Antes de entrar Al periodo crítico Es decir Los seis meses Posteriores De finales del año La preparación Ya estamos Ya estamos Ya el sistema De áreas protegidas No se ve como una cosa Independiente Ya fue una parte Del patrimonio De la nación Y es Y por eso Se enfoca más en eso Usted decía En nuestro departamento De maquillaje Que hay muchas cosas Que tienen que imbricarse Determinados temas Que conversamos ahí Y usted decía Tiene que haber imbricación Tiene que haber comunión De intereses Y creo que Esta nueva manera De buscar lazos Con patrimonio Convierten A las áreas protegidas A la preservación Del entorno En algo mucho más importante Porque ya se está cuidando También desde el punto de vista Patrimonial Como usted decía Veamos qué opinan Cienfogueros Según sus opiniones Recogidas por nuestro Equipo de exteriores Se las propongo a ustedes A nuestros amigos Televidentes Y usted manténgase Con el programa De mayor impacto De este canal Hay bastante Bárbola aquí en la ciudad Creo que Pudieran haber más Ahora tenemos Mínos árboles Que anteriormente Y ahora con El tema de las construcciones Y eso Han ido Disminuyendo Grandemente Y esto afecta Bastante Bastante El medio ambiente No sé Si será El tiempo A ver Muy caliente Que queman Las matas No las cuidan Tampoco Desde niños En la escuela Nos enseñan Que es bueno El oxígeno La vida Pero nada La sombra Uno va con su familia Puede sentarse un rato En unos bancos Es algo bueno Y si como en todas las cosas Hay personas que las cuidan Hay otras que no Porque no le dan valor Y es así como todas las cosas El oxígeno es un árbol Que brinde mucha sombra Es un árbol frondoso Pero además no coincide Con la situación De los asientos De los bancos En el Prado Eso por un lado Si mal no recuerdo Me dijeron Que en sus inicios El Prado Tuvo álamos El álamos Es un árbol Frondoso Pero sus raíces Rompen mucho El pavimento Aunque actualmente Existen técnicas Que tú puedes ir podando Las raíces Y eso no afecta Pero bueno Ya eso son Habría que cambiar Completamente La floresta Del Prado Y en sentido general Los jardines De la ciudad De Cienfuego Para mí Dictan mucho Que desear Incluso Últimamente Yo he estado Haciendo fotos De flores Para un sitio Donde Ponen flores De diferentes fotógrafos No solo de Cuba Sino también Del mundo Y he notado Una monotonía Florística En Cienfuego Muy grande Tanto en jardines Estatales Como en jardines Particulares La ciudad En realidad Hace un tiempo Se encuentra Muy deteriorada Por No se le ha dado Un adecuado tratamiento Por parte De servicios comunales Que en realidad Es la entidad Encargada De velar Y cuidar Todo el arbolado Que está Inconscrito En el área De la ciudad Sobre todo Teniendo en cuenta Que en algún momento Determinado La ciudad Se proyectó Con una serie De pulmones Que en este caso Serían los parques Y en gran medida Por supuesto El amplio paseo Del Prado Que en su momento Esto también Tuvo un cuidado Un esmerado trabajo Un esmerado trabajo De jardinería Gracias Y usted Que fue con el que terminé Árboles Y oye Y oye Más compañeros Que puede ver La opinión Que cada día Este va más calor No puedo estar Dentro de la casa No de esto No de lo otro Pero es que Donde están los árboles Que yo tenía Al frente de la casa Quien los cuidó Donde fueron a parar ¿Qué pasó con eso? Es decir Aquí entramos ya En todo lo que hemos pasado En una trayectoria De indisciplina social Con respecto A esto Realmente La ciudad De Cienfuegos Fue diseñada así Y tenía Su línea Es decir Usted va a archivos Ve las fotos de archivos Y antes Todavía estaban En construcciones Las edificaciones Y ya estaban Los árboles Plantados Y eso se fue Destruyendo ¿Qué hay? Realmente Se han hecho Algunos estudios Que hubo Si hay algunas plantaciones Que en aquel momento Fueron las que se utilizaron Y que no son las más adecuadas Que se deben ir sustituyendo Poco a poco Con los estudios De la parte de la forestal El apoyo de ellos Y Incluso El jardín botánico De Cienfuegos Tiene Trabajos Resultados Con respecto a esto Donde ha ido rescatando Especies Que son nuestras De aquí de Cienfuegos Que ya prácticamente Estaban perdidas Y las han ido rescatando Precisamente Del área de Premontal Y han ido aumentando Este Recurso fitogenético Para poder repoblar Precisamente Cienfuegos Pero realmente Si no llamamos A la conciencia De los ciudadanos No podemos hacer nada Nosotros No sé Hará par de años Si acaso Que La facultad De ciencias agrarias De nuestra universidad Hizo un trabajo Con sus estudiantes De primer y segundo año Y se llevó a cabo Plantaciones De árboles En las principales Arterias de la ciudad Si ese trabajo Lo plantaron Entre los demás Ahora Vaya a buscar El índice de supervivencia Está frente a la casa Y bueno Si usted está frente a la casa El árbol Es para usted Es para todo el que pase Por aquí Presten atención Échenle un poquito de agua Manténgalo Haga algo por eso Es decir No es solamente Que hacemos Que hemos perdido Y decimos No Eso es de servicios comunales Y que lo haga comunales Existen Existen mil cuadras Hay tres lecturas Aquí también doctor En mi barrio Y una La dijo usted Al inicio De su intervención Ahora La gente habla Del cambio climático Como si no Fuéramos responsables También De las consecuencias Del cambio climático La otra es que Están las investigaciones Están los especialistas Para llevarlas a cabo Para apoyar Para aportar Pero falta la implementación De decisores Que son los que están Puestos en sus funciones Para rescatar En este caso Los árboles De la ciudad Y no se acaba De cuajar Ese proyecto Y está la indisciplina social Y de indisciplina social Nos llegó una pregunta Copel De un televidente Para que vean Que en impacto siempre Están al tanto De lo nuestro Hablabas De una de las causas Ahorita Y este televidente Nos dice Que muchas personas Hoy se dedican A la venta del carbón ¿Dónde hacen el carbón? Si se tienen en cuenta Las medidas Si se controla también Que se hagan Estos hornos Donde tiene que ser Él lo pone así Y yo voy a agregar La tala La tala indiscriminada Para muchísimas otras cosas No solamente Para hacer carbón Sino también hoy Que tenemos tantas Empresas particulares Privadas Haciendo cosas con madera Estas dos causas También son fundamentales Sí, voy a unirte dos cosas Al mismo tiempo Lo primero Que para ser tala De cualquiera índole Debe contar Con un autorizo oficial Que lo emite El servicio Toda falta Del ministerio de agricultura Para cualquier árbol Como tal Mucho está hablando De la producción de carbón Se utiliza a veces El marabú El marabú Si están en la orilla De una faja De una cuenca Un río Hay que respetarlo Debe respetarse también Por ley Porque es protector De ese cauce Es decir Que lleva su regulación En el caso Del uso del fuego Hay una resolución Establecida Por el cuerpo El cuerpo de bosque En este caso Por el F nacional Del cuerpo de bosque Que establece Un grupo de usos Que se pueden realizar Por parte de la población En determinado periodo Del año Y en determinado horario Del día En este caso Uno de ellos Es la producción de carbón Claro Debe estar autorizado Si es en área colindante Dentro del bosque O colindante del bosque Las empresas forestales Se dedican a la producción de carbón Y tiene que estar autorizado Porque ahí Se le dicta menos Un grupo de medidas Que deben cumplir Y en el caso De los particulares O subfrutuarios Que también Realizan también Producción de carbón Deben también Estar autorizados En cualquier entorno Que se dedique Porque si no es Por la parte de Forestal Que puede perjudicar Puede ser también Por el daño ambiental Y por el daño al suelo Es decir Con cualquier entorno Tiene que estar autorizado No es producir carbón Producir carbón Mucho más Si se viola En el entorno De una ciudad O cercano a una ciudad Porque los impactos De estos gases Emitidos por el propio Hornos de carbón Van a afectar A la población O sea Tiene razón Este televidente Cuando dice Que estas también Son causas De los incendios Forestales Y de la deragación De los suelos Porque en el caso De la tala No hay por qué Dar candela Pero también Va en contra Del entorno Hay otras causas Si como no Hay diferentes causas Entre ellas La natural Vamos a decir Que pudiera ser Por descargas eléctricas Si en fuego No es una provincia Que está caracterizada Por mucha ocurrencia De incendios Por descargas eléctricas En este caso De forma natural Otras accidentales Que es por Por la explosión De transformadores O caídas De cables eléctricos Que generan también En el propio jardín botánico Con el indante De jardín botánico Hay dos años Por poco se nos afecta Para este Entorno natural De alta prioridad Para la provincia Y el país Y la causa Fue accidental Y es también La causa Intencional Que no tiene que decir Con carácter No específicamente Puede ser Intencional Por beneficio económico Y quema un horario del día Después que se te haya Apercibido Al estado Que no puedes hacer la quema Y así quema Puede ser el caso Intencional Puede ser también Por problemas de rimachismo Yo estoy solicitando Con la tierra En este caso En un sufructo No me la dan a mí Y se la entregan a él Y entonces Yo voy a evitar Que él logre los propósitos Que en el fin Y puede suceder Eso le llaman Por problemas de rimachismo Y también De carácter intencional Son los pirómanos Sanos e insanos Que les gusta disfrutar del fuego Y les gusta ver los carros Vero Andocarrera En eso ir En eso ir También una de las Tantas causas también Que ahorita recibió Una llamada Loco gay También es Las quemas De estos residuos De cosecha Tanto en vertedero Autorizado Como en microvertederos No autorizados Esto pone en riesgo También la ocurrencia De incendios forestales O otros no forestales También porque queman A cualquier horario del día Por eliminarles Los residuos Que están ahí En ese lugar Y provocan incendios Mis invitados Desde el inicio Han mencionado La palabra ley Existe La ley Existe Y es que de ley Vamos a estar hablando Dentro de unos minutos Porque a partir De la aprobación De la ley Y implementación De la ley 150 El panorama Cambia Tanto para estos pirómenos Como para los que son Revanchistas Como para todo aquel Que se le ocurra Encender El fuego Vamos a otra pausa Nuevos criterios De los sinfogueros Acerca de la temática Que nos ocupa En la tarde de hoy Usted Manténgase Con el programa De mayor impacto De Perlavisión Con los sapros Lo que pasa Que los sapros Forman parte del medio ambiente Y siempre se ha dicho De que Para el aire Mil cosas Y Si se ha destruido un poco Pero bueno Mira aquí mismo En el prado Cuántas Cuántas faltan Aquí me falta Faltan por lo menos 80 y pico De masas Que siempre se trasplantaban Y bueno Si se ha caído un poco En ciertos determinados momentos Se han resembrado Y resembrado Pero muchas veces Los mismos propietarios De las casas Que tienen un árbol delante No sé por qué ahora Les molesta A pesar del sol Tan fuerte que está siendo Y de la radiación Tan grande También que hay Y muchas veces Los cementan En la parte de abajo Y no permiten Que el árbol crezca Se desarrolla No permiten Que el agua que cae Llega bien a las raíces O le echan Bueno Los brillantes Que los senos Le cortan la corteza En fin Lo van maltratando Hasta que el árbol muere Y si Uno transita Por esa Sobre todo Por las Por las calles A partir Del prado Hacia la calle Gloria A Juanita Que muchas Eran arboladas Y falta mucho salón En la calzada Aquí mismo en el prado Pero hay algunas partes Más que yo creo Que pudieran tener Hoy Por diferentes motivos Indolencia ciudadana La no existencia De un De un andamiaje Técnico Dígase Pipas de agua Material para el sembrado La sustitución Del albolado Que ya muere Por causas naturales Y Nosotros Los cienfuejeros de hoy Estamos peinando Toda esta situación Es necesario Un llamado A A las Principales Instituciones Que tienen que ver Con La guarda Y cuidado De esta De este patrimonio Porque en realidad El patrimonio natural También está incluido En En Nuestra salvaguarda A nivel de país Y Tenemos que tenerlo En cuenta Sembrar un poquito más Pero no es solo sembrarla Sembrar pues sembrar No es ver Es sembrar y poderla cuidar Tener una cultura más ambientalista Y higienista Para ayudar al medio ambiente Y A proteger la capa de ozono Y el medio ambiente en general Aprovechando la circunstancia De que ya Tenemos Prácticamente Todavía estamos disfrutando Del 205 aniversario Sería importante La La inclusión De un proyecto Encaminado Sea un En una entidad estatal O sea un Una entidad privada Que se encargue Pormenorizadamente De Recuperar Todo este patrimonio Natural Que está perdido Desde hace Yo diría Que Varios años Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Minutos Finales de la revista Si tenemos en cuenta Que Nos queda un cuarto De hora Y Otra vez Interesantes Las opiniones De los cienfueros Más o menos Redundan Con Con lo anteriormente Expuesto Volvemos A la necesidad De que se implementen Proyectos Muy interesante Esto Hubiéramos aprovechado El aniversario Un nuevo aniversario De la ciudad Para que Vuelva a ser En materia de árboles Lo que siempre fue Y decíamos Las indisciplinas sociales Y aquellos Que incurran En delitos Que tienen que ver Con los incendios forestales Ahora tienen Un marco sancionador Más profundo Más amplio Y es la Ley 50 Del sistema De los recursos naturales Y el medio ambiente Doctor Desde la implementación De la ley ¿Cuál ha sido La incidencia Sobre estas personas Y qué opina Qué ha pasado Después de aprobarse La ley A ver La ley Como decíamos ahorita Realmente se aprobó Desde el junio Del 22 Salió en Gaceta En septiembre Del 23 Porque lleva Una serie Es bastante densa Tiene como 16 Regulaciones complementarias Para hacer cumplir Precisamente Cada uno De estos elementos Y Entró en vigor Ella a partir Del 1 de marzo Recientemente Pero desde el 1 de enero Toda la complementaria Sí está en vigor Dentro de ella Están todos estos elementos De regulación Que tienen que ver Precisamente Con la protección De la biodiversidad Y dentro de la protección De la biodiversidad Entra El elemento este De los incendios forestales El tiempo no nos va a dar Para eso Nosotros estamos preparando Todavía En esto Estamos encaminados Pero lo más importante De lo que estamos tratando Es que Dentro de las novedades De la ley Es que Va a conceptualizar Lo que es el daño ambiental Y a partir de que Conceptualiza El daño ambiental Ahí comienza A complejizarse La aplicación De la ley Precisamente Por esto Porque ya Ese daño ambiental Va a ser todo aquello Que es pérdida Disminución O un deterioro Significativo De algo relacionado Con el sistema De recursos naturales O con el medio ambiente Y los incendios forestales Son un daño ambiental Entonces Ahí lleva todo un proceso Que antes A través de Las medidas administrativas Que se llevaban Por contravención Que es el decreto 200 Que está en fase Ya de aprobación El nuevo decreto Que no tiene nada que ver Con lo que conocíamos En el 200 Hay que trabajar bastante Para pagar una multa Ahora Y está La parte fundamental Que es la parte Que ya no es administrativa De contravención Es el procedimiento civil Es decir La responsabilidad civil Que se establece Entre los daños ambientales Donde Este daño Va a tener Varias clasificaciones Es decir Se considera Daño significativo Cuando El daño Tiene Tiene Para revertirse Tiene más de 3 años Es decir Hay una serie de elementos Que te lo va a caracterizar Que lo establece La complementaria de la ley Para saber si es significativo o no Que es lo que llama la atención Cuando es significativo O no significativo Cuando el daño No es significativo Puede pasar Por las medidas Administrativas anteriores Pero cuando ya es significativo Entra un proceso De Reclamación civil Que se hace Ante la OSA Y cuando estamos Hablando de reclamación No estamos hablando De una queja O una denuncia Es una reclamación Con un abogado Reclamación que puede hacer Tanto personas naturales Como personas Jurídicas De cualquier forma De cualquier forma De economía Economía estatal No estatal Es decir Todo el que perciba Un daño Está en la obligación O el deber De denunciarlo Preceder a la reclamación Ante la OSA Y de acuerdo A la categoría De ese daño Se da respuesta A través de la OSA En Cienfuegos Es decir La OSA es la Oficina De Regulación Ambiental O la Oficina Nacional Cuando se dictamina Acerca de esto Que el dictamen Ya no son medidas Administrativas Es decir Hay que revertir el daño Para revertir el daño Todo el mundo El que esté Hoy por hoy Que esté en vigor La ley O antes De entrar en vigor Aunque no tenga Un proceso de licenciamiento Tiene que tener Un seguro Ambiental Porque tiene que tener Cualquiera que vaya a hacer Cualquier actividad Por cuenta propia O lo que sea Tiene que tener Un respaldo De que en determinado momento Se produzca un daño ambiental Y yo tengo con que Respaldar eso Y revertir el daño De lo contrario Si el daño No se devierte Y puede ser significativo Entramos entonces En lo penal Quiere decir Que Ya no es administrativo Solamente A partir de esta ley La gente tiene que Tener mucho más cuidado Si cualquier actividad Que realice Con ella puede dañar Al medio ambiente Yo quiero Aclarar Que esta ley Acaba de Como dice el doctor A partir de marzo Existiría desde antes Pero hay otras leyes Que también Van en contra O sancionan Aquellos que dañen El medio ambiente Si esta ley De cierta forma Fortalece O complementa Otro grupo De medidas O de normas jurídicas Que también están asociadas A la protección De recursos naturales Y en este caso También del medio ambiente Debemos citarle a la ley 85 Del 98 La llamada ley forestal Que específicamente Para esta parte De esta actividad Que tiene Varios Artículos Que sancionan Cualquier acción O omisión Sobre ambiente peligrosa Por personas jurídicas O naturales Está La directiva 1 El presidente Del consejo de defensa nacional Que es la que regula Los planes de erupción De riesgo de desastre Que tiene que elaborarse Por todas las entidades De todos los bases Es decir Que el que no No lo realice O no elabore este plan Que es para reducir Vulnerabilidades También está violando Una ley Quisiera hacer Énfasis En la resolución Sobre el uso De fuego Para darle a conocer También que toda persona Naturales jurídicas Quiere hacer Uso de fuego Para cualquiera De su fin En menos de una hectárea Puede acercarse A cualquier autoridad De cuerpo de bosque Más cercana Al lugar Y en más de una hectárea A través del técnico Territorial En este caso El inspector de nosotros Y siempre Si existe la posibilidad Se va a dar el autorizo Para hacerle la quema O sea Existen Las normas Están establecidos Los procedimientos Y simplemente Hay que cumplirlos Me anuncia Con el coordinador Que hay otra pausa Varias preguntas De los televidentes Que tenemos que responder Antes de que termine el espacio Vamos a esa pausa Y usted manténgase Con nuestra propuesta Desde el punto de vista De la ecología Los bosques Ayudan a la regulación Del clima Y el amortiguamiento Del impacto De los fenómenos naturales Mantienen La provisión De agua En calidad Y cantidad Generan oxígeno Controlan La erosión Así como La generación Conservación Y recuperación Del suelo Coadyuvan En la captura De carbono Y la asimilación De diversos contaminantes Protegen La biodiversidad De los ecosistemas Y las formas De vida Propician Y permiten La polinización De plantas Y el control Biológico De plagas Son el espacio En donde se lleva a cabo La degradación Y el reciclaje De desechos orgánicos Y permiten La apreciación Del paisaje Y la recreación Son fuente Importante De materias Primas Y reservorio Genético De la vida A la vez Que proporcionan Infinidad De sustancias De gran utilidad A la humanidad Para el combate De las enfermedades Salvar al bosque Es salvar la vida En el planeta Lo que a usted Le satisface Lo que usted Quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Ahora si Minutos finales De la revista Y vamos A responder A los televidentes Doctor O Pedro Cualquiera de los dos Es cierto Dice un televidente Que hay una plaga Hoy Que es causante De tantos árboles Secos En las áreas De Cienflores Conocen de una plaga O es simplemente Un rumor Este momento Aquí La chinche Rosada Arenosa Estuvo Hace como Tres o cuatro años Se controló Tiene control biológico Y no es En este momento No tenemos nada Reportado por Sonidad vegetal Que tenga que ver Con la afectación De las plantas Respondida En el patio Tengo un cedro Esta pregunta Siempre nos llega Pedro Siempre llega Este tipo de preguntas En el patio Tengo un cedro Con más de 30 años Las ramas Y follajes Afectan a dos viviendas Cercanas ¿Puedo cortarlo yo O debe ser La forestal? No Lo primero Si tiene Si está dentro De un patrimonio Particular Y tiene la propiedad De esta vivienda Como tal Puede solicitar El autorizo Al servicio De la forestal Del ministerio de agricultura Que además Está dentro De las facultades Que tiene Esta institución Y revisa El árbol Como tal Si realmente Existe Y ellos Le dan El autorizo Siempre y cuando Se emite Esta guía Para la tala De este árbol Es para el beneficio Particular De este Tenente De este dueño Del árbol No puede ser En ningún momento Para el comercio Quiero decir Para el comercio Porque la guía Es personal E intransolibre Y se prohíbe Su comercialización Si está en riesgo De que afecte Otra vivienda De hecho Nos estamos A adentrar En el mes de mayo Viene el periodo Lluvioso Viene la temporada Ciclónica Como tal Y se realizan En los llamados Meteoros En este caso Casi siempre asociados A la intensa Lluvia O huracanes Puede solicitar También este autorizo Con esta idea Por riesgo De que afecte Una caída De este árbol Viviendas que están Colindantes A la vivienda Cercana Y lo otro Para su uso Particular Si tiene ya Un buen aprovechamiento Sería beneficioso Para el consumo Particular De este dueño Doctor Decíamos En la preparación Del programa Que cada vez Que traemos Aquí Representantes Aunque estemos Hablando De incendios Van a aparecer Otro tipo De preguntas Como el caso De la tala De este cedro Que no estamos Hablando de incendios Este televidente Se refiere A las cotorras Pero yo Lo extiendo Mucho más Dice que en mayo Comienza el periodo De incubación Y nacimiento De las cotorras En Facebook Se promueve La compra De esta especie De manera impune Yo digo Se promueve La venta De todo De manera impune Pero en el caso De este tipo De especies Él dice Porque Yo agregaría Recordarle a los televidentes Está penado Esta comercialización Está penada La comercialización Además Está decirle Que dentro De toda la parte De este legal Tenemos El 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 plan gubernamental De enfrentamiento A las Ilegalidades Que los rectores Menín Nosotros formamos Parte de él También Y está relacionado Precisamente Con la protección De todas las especies De especial significación Que están en la 160 Y dentro de ella Una de las especies Que nosotros Está protegida En Cuba Es precisamente La cotorra Es decir Cualquier acción Que se realice Con ella Es ilegal Y está el enfrentamiento Precisamente Con los compañeros De guardabosques Que son la parte Regulatoria De la parte Forestal De conjunto Con nosotros Siempre trabajamos En común Y siempre Está al tanto De todos Esos elementos Comedio Cumplí el servicio Militar Y quiero integrar El cuerpo De guardabosques ¿Cuáles son los requisitos Y a dónde Debo dirigirme? Solamente Tengo el noveno grado Bueno Bueno en estos momentos Una pregunta Muy atono Y muy oportuna En estos momentos El cuerpo De bosque De hecho Se encuentra En un proceso De reordenamiento Y de incremento De plantilla Por la cantidad De áreas Que todavía Están desproteídas Y Todo depende Del lugar Donde vive Y del municipio Donde está Ahí La provincia Cuenta ahora Con cuatro circuitos De protección Y también Tenemos asociadas Brigadas Profesionales De combate Contra incendios De forestales Se puede acercar Al cuerpo De bosque Del ministerio Interior O simplemente Hacer una llamada Puede llamar Al 61 6137 Que es el puesto Mando de nosotros Y ahí Algún especialista Le va a dar La orientación De los trámites Que debe hacer Pero si existe La posibilidad De que ingrese Al cuerpo De bosque Y si está interesado En formar parte De nuestra fila Va a ser bienvenido Está en noveno grado Que es la categoría Ya si es un octa Por otro rango más Quizá lleve Otro nivel Superior El nivel Técnico medio Para dar el primer Paso de ingreso Puede ser Pero si esta posibilidad Tiene posibilidad Queda poquísimo Yo quiero una pregunta Para cada uno Y lo responde Lo más breve posible ¿Qué se espera Para lo que queda De periodo? ¿Cuál es la proyección? Bueno La provincia En el día de ayer Fue favorable La lluvia Creo que muchos Podemos percibir Que la lluvia La lluvia Mejoró O disminuyó El estrés El peligro El incendio Que había En casi toda La provincia Nos quedan Dos municipios Complejos todavía En estos momentos No quiere decir Que se ha acabado La campaña El periodo crítico Se extiende Hasta el 31 de mayo Pero lo que es La parte norte Del municipio Y el municipio De Roja Todavía existen Condiciones de peligro Para que ocurran Incendios Y incendios De grandes proporciones Me dicen que ya no hay tiempo Para más La pregunta se quedó Pero usted no más Que dice sí o no Salvar el entorno Es de todos De todos Muchas gracias Por haber estado En nuestro programa Nos quedaron Cosas por decir Como siempre En nuestro programa Y usted recuerda Que es la propuesta De mayor impacto En Perlavisión La cita Siempre El jueves En la tarde Soy Carlos Ernesto Y desde ya Lo estoy esperando